Hola Sagitario, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y muchísimas gracias por estar aquí. Y si eres nueva o nuevo a mi canal, te doy la bienvenida a este nuevo horóscopo del amor y finanzas para el mes de abril del año 2023 para tu signo. Estoy lista para comenzar con los mensajes, pero primero quiero comentarte que si solo quieres ver una parte de la lectura, como por ejemplo solo quieres ver la parte del amor o solo quieres ver la parte de las finanzas, abajo en los comentarios y también en la descripción del video ya tienes los enlaces directos para que puedas saltar a esa parte de la lectura si lo prefieres. También me gustaría recordarte como siempre que esto es una lectura general, así que si hay alguno de los mensajes que no resuena con tu situación o que no encaja para ti, mi recomendación es que lo dejes pasar porque probablemente está destinado a otra persona que también está viendo este video. Si quieres hacer una consulta personalizada conmigo o quieres conocer cuáles fueron los mazos de tarot que utilicé en este interactivo, ya tienes toda la información incluida en la descripción del video. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a ver qué te depara el amor y las finanzas para este mes de abril de 2023. Muy bien Sagitario, vamos a comenzar. Esta lectura me parece muy interesante y hay cosas que honestamente al ver la tirada no entiendo mucho, pero espero que a lo largo de la tirada pues se me aclare un poco más el panorama de la energía y lo digo porque yo tengo posiciones para las cartas y cada carta representa algo específico y la carta sucede que la carta del diablo representa el consejo para ti en el mes de abril, cosa que me parece muy interesante porque ni siquiera sale en posición invertida, sino que sale en posición normal. Así que bueno, vamos a ver qué me surge de esta tirada porque esto siempre me parece muy interesante cuando me muestran el diablo en consejo. Ok Sagitario, tu energía del mes es la carta del 9 de pentáculos y la carta de valor que también guarda mucha relación con la energía de la fuerza. Hay algo en lo que siento mucha energía de independencia, ¿sabes? Siento mucha energía de como de amor propio y de independencia y de sentirme bien conmigo misma o conmigo mismo y no necesito a nadie a mi lado para sentirme bien. Es posible que algunos de ustedes estén viendo la parte del amor solo para ver si pasa algo, ocurre algo o conoces a alguien que te llame la atención, pero no veo como energía de que te haga falta a una pareja o necesites o te agobia el tema sentimental. O sea, es como siento que puede ser incluso solo, como dije, solo curiosidad. Vamos a ver si llega algo en abril, pero no es que te haga falta, no lo necesito, me da exactamente lo mismo si conozco o no conozco a alguien, si me va bien o no en el amor. O sea, como que si el amor no fuera tu prioridad principal en esta etapa de tu vida o en estos momentos de tu vida y siento que tienes un tiempo así porque los días me muestran esta energía tanto para el mes de abril como en tu pasado reciente, quiere decir los últimos, las últimas semanas o los últimos meses. Entonces han sido meses de enfocarte mucho en ti, de tu propia felicidad y siento que en ese aspecto te veo muy estable o te veo muy tranquila o tranquilo. O sea, te veo como sintiéndote bien, o sea, ocupándote de ti y además esto como que te hace muy atractiva o atractivo. O sea, como hay algo magnético en tu energía ahora mismo sagitario y creo que has venido estando con esa energía en los últimos meses y creo que vas a continuar en esa misma energía en el mes de abril. O sea, hay algo como muy magnético dentro de ti, como muy indomable. Me da la sensación de que tú ahora mismo estás o en una etapa de tu vida o puede ser una forma, o sea, es que te veo como en una energía muy rebelde, ¿sabes? Como en una energía de ahí, ¿sabes? El amor no lo ha estado en la vida, o sea, hay cosas más importantes o hay cosas más geniales que las relaciones sentimentales, no entiendo a veces. O sea, como que te cuesta mucho conectar con alguien con quien puedas despertar sentimientos románticos, sagitario, o al menos es lo que te ha venido pasando y es lo que te va a seguir pasando en abril. Como que no cualquier persona despierta interés romántico en ti y puede ser porque por tus características y tu personalidad y tu forma de ser de yo me lleno a mí misma, a mis vacíos o a mí mismo, o sea, estoy bien, no me siento sola, no me siento solo, o sea, o sea, me enfoco en mí y en las cosas, las actividades que realizo o las cosas que me apasionan me proporcionan mi propia, mi propio sustento emocional, si lo quieres llamar de esa manera y como que no, no es fácil que a ti te interese una persona en el aspecto romántico justamente por eso porque tiene que ser como una persona que realmente despierte una admiración, es lo que me está llegando un respeto y también que veas cualidades similares en esa persona, como también esa energía como de rebeldía como de no conformarse, como de no someterse, como de ser uno mismo, para ti la autenticidad es muy importante la autoexpresión también es muy importante y es algo que no encuentras con frecuencia o sea, siento que puedes ver que muchas veces las personas todas están como imitando un mismo modelo o son copias de algo o de alguien que ya existe, hay mucha imitación, es lo que percibes en la sociedad o en tu entorno, entonces es algo que no te sientes atraída o atraído hacia personas que pretenden ser algo que no son por justamente quizás ganarse la atención de otras personas, no te parece como no tiene mucho sentido eso para ti y de hecho lo rechazas hasta cierto punto porque hay cierto grado de tú ser quien eres y como te empodera esa energía de ser distinta o distinto pero creo que esto ha sido un proceso para ti porque los guías me muestran la carta de valor o sea, no creo que siempre haya sido así para ti creo que esto ha conllevado un trabajo para ti, el aceptarte como eres, llamarte como eres y el revelarte a los cánones que te impone la sociedad sobre lo que es atractivo o sobre lo que es aceptado algunas de ustedes, sobre todo las chicas, puede que a los chicos también les esté pasando esto pero aquí me están haciendo justamente en esta parte del mensaje más énfasis en las chicas que sabes que muchas veces se dice que cuando una chica está soltera durante mucho tiempo es porque probablemente tiene problemas, sobre todo si es una chica atractiva probablemente tiene problemas, probablemente es una persona con un carácter difícil probablemente es una persona que es difícil de llevar o es muy no sé, como muy consentida, no sé, sabes, difícil, una personalidad difícil pero siento que puede haber personas en tu entorno que proyectan eso en ti que proyectan el sí, o sea, es muy guapo, muy guapo pero sabes, nunca se le conoce pareja entonces debe ser un infierno de personas, ese tipo de cosas y yo siento, Sagitario, que tú quizás en el pasado eso te afectaba bueno, quizás en el pasado podría, no para todas obviamente pero quizás en el pasado era como más difícil luchar contra lo que el modelo que te impone la sociedad o tu entorno sobre quizás debería lucir de una determinada forma o quizás debería hacer, sabes, estar con alguien, sabes pero al final hay como una búsqueda interior de o sea, pero no voy a estar con alguien que no me gusta solo para dar la proyección de que soy una persona normal, o sea, eso no tiene ni sentido para ti y además el aceptar y reconocer que eres una persona con unas características físicas diferentes con una personalidad diferente y que no lo veas como algo negativo sino al contrario, lo ves como algo único, ¿no? lo ves como algo único entre tanto montón de cosas que son exactamente iguales o personas que son exactamente iguales algo que llama mucho la atención de ti es que eres completamente diferente y no siento que seas diferente porque quieres destacar sino porque simplemente eres diferente, te sientes diferente, piensas diferente y como que no te conformas y te da fastidio las personas que se conforman entonces porque no van contigo, o sea, no... no es algo que tú sientes atracción hacia alguien así, ¿no? entonces es como que, bueno, sabes, no encuentro a nadie que sea como yo pero en estos momentos no la estoy pasando mal o sea, la estoy pasando bien y estoy disfrutando mi vida también o sea, no pasa absolutamente nada no estoy llorando en las esquinas porque no tengo a nadie nada que ver para nada y esa es un poco la energía que vas a tener también para abrir en el mes de... la parte sentimental, quiero decir sobre lo que vienen siendo los desafíos tenemos la energía del 7 de pentáculos invertido, ¿no? y también tenemos el 3 de bastos, ¿no? entonces yo siento que aquí el mensaje que te quieren enviar tus guías sobre la parte sentimental en cuanto a desafíos o áreas de mejora es... es que ni siquiera... te voy a ser sincera ni siquiera lo veo como algo negativo o algo en lo que tengas que trabajar honestamente, Sagitario, te veo como dispuesta a esperar a que llegue la persona indicada a tu vida ¿sabes? y como que no importa el tiempo que tenga que pasar para que... o sea, porque no te quieres conformar no te veo como una energía de alguien que quiere estar en una relación porque siente que se le va a pasar el tiempo o en una relación porque siente que... no sé, tiene cierta edad o... o sea, no te veo... no te veo entrando en una relación por estar en una relación o sea, por no estar sola o solo te veo como... ¿sabes? que llegue la persona correcta cuando tenga que llegar y yo mientras tanto aquí y no... porque siento que es posible con este 7 de Pentáculos que algunos de ustedes hayan intentado en algún momento hacer crecer algo con alguien pero... como que se dieron cuenta de que la persona en la que estaban invirtiendo tiempo esfuerzo, energía o amor no era realmente una persona que merecía todo el esfuerzo que estuviste haciendo y creo que esto te pudo haber dejado grandes lecciones y ahora es como ¿sabes? estás fluyendo con la vida y estás dejando que las cosas lleguen cuando tienen que llegar el consejo para la parte sentimental es ya entiendo el consejo el único consejo que te dan tus guías y no es algo negativo sino tómalo ¿sabes? si conectas con el consejo genial si no conectas no pasa nada pero el único consejo es reflexiona sobre si estás tomando esta actitud porque realmente eres libre y estás dejando que las cosas fluyan y lleguen cuando tengan que llegar o estás tomando esta postura porque te da algún tipo de miedo o inseguridad abrir tu corazón una vez más y que te decepcione la persona a quien le abres tu corazón porque puede ser también una forma de evadir ¿sabes? tus emociones evadir dar de ti a alguien suficientes cosas como para que puedan destruirte ¿no? de nuevo tómalo toma el consejo si tiene sentido para ti si no tiene sentido para ti porque esto puede estar me indicando que puedes tener tendencia a evadir las conexiones emocionales sagitario y cuando sabes y puede tener como me la muestran como el diablo puede ser evadir las conexiones emocionales pero puede ser por miedos o sea subconscientes de lo que pueda pasar de exponerte a situaciones de sentirte menos o que te abandonen o que te engañen ese tipo de cosas si no si tú no sientes que estás evadiendo nada sino que simplemente no ha llegado la persona correcta que te haga sentir cosas pues puedes ignorar ese consejo si lo quieres pero para las personas que sí conecten con ese consejo pues es como una pequeña reflexión ¿ok? ahora vamos a ver la parte laboral sagitario para ti en el mes de abril tenemos la energía de basta de quejas no es mi intención leer invertidas para este mazo así que por eso he girado la carta ¿de acuerdo? vamos a ver ¿qué más? ok la carta de la muerte quería salir así que puede que venga un cambio en lo laboral o en lo profesional o en tus finanzas para ti sagitario en el mes de abril tenemos por aquí la energía del 6 de copas tenemos por aquí la energía del 10 de espadas y tenemos la energía del 2 de bastos y en el fondo el mazo el 9 de pentáculos ok para algunos de ustedes no para todos sagitario puede haber un cambio en el mes de abril en cuanto a tu profesión tu trabajo tus finanzas incluso para algunos de ustedes puede haber algún tipo de cambio en el sentido de que cambien de empleo o para algunos de ustedes puede incluso que haya un final de contrato en el mes de abril no para todos tómalos si resuena pero si veo como hay algo que que se termina pero veo que hay algo que se termina porque viene algo mejor o sea viene algo positivo para ti en el futuro con mejores oportunidades probablemente de compensación ya sea económica de beneficios o de ventajas más cerca de tu casa lo que sea pero veo como hay una energía muy positiva de nuevo sagitario tómalos si resuena porque no todo el mundo está en una situación donde van a estar cambiando de empleo cambiando de trabajo o está en un contrato que se termina así que si esa parte del mensaje no resuena para ti no lo tomes tenemos por aquí la carta de basta de quejas y la energía de la carta dice las quejas son afirmaciones de victimismo que nunca son ciertas desde el punto de vista espiritual retoma el poder que Dios te concedió afirmando que posees abundancia de opciones y libertad con el aumento de tu confianza y tu asertividad observarás que estas afirmaciones positivas se transforman en realidad ok esto es como un mensaje para algunos de ustedes obviamente no para todos de reflexionar si estamos cayendo en un rol de sentirnos como las víctimas de nuestras circunstancias ok en cuanto a de repente sentimos que a otras personas les va mejor o tienen más oportunidades más facilidades o tienen más ventajas o más beneficios o más ayudas o otras condiciones y sabes caemos en las comparaciones que nos que nos impiden sabes salir adelante porque yo siento que cuando nos enfrascamos sabes o nos enfocamos únicamente en lo que tenemos en contra aparte de que es muy difícil manifestar sabes como lo contrario estoy escuchando sonidos de fondo no sé si el micrófono los está captando pero voy a voy a parar un momentito no a ver ok ya paró no sé es que escucho como un perrito ladrando y no tengo ni idea de si se está colando en el sonido del fondo bueno creo que ya paró este que decía que cuando nos enfrascamos en que todo me va mal las cosas sabes a todo el mundo le va mejor y tal no sé qué con esa mentalidad es muy difícil encontrar soluciones y encontrar saber identificar otras oportunidades identificar otras posibilidades quizás sí o sea quizás en tu trabajo para algunos de ustedes las cosas no marchan bien quizás no te gusta tu ambiente laboral o no te gusta lo que estás haciendo pero y consideras que las cosas están yendo mal o sea los guías me están mostrando como imágenes de un compañero de trabajo que yo tuve hace mucho tiempo en una empresa para la que trabajé ya no estoy allí pero me acuerdo que este compañero de trabajo se quejaba muchísimo de cómo la empresa llevaba las cosas o sea se quejaba de que decía me acuerdo que decía nunca hacen aumentos que me tienen el salario estancado que que dicen que no hay presupuesto pero tú ves que se la pasan remodelando la oficina y sabes y cada vez entran más personas y no sé qué y estaba como en una actitud un poco amargada sabes constantemente por esa razón porque él tenía mucho tiempo trabajando en esa empresa y las personas que entraban sabes nuevos ingresos siempre casi siempre tenían unas mejores condiciones de las que él tenía a pesar de que tenía muchísimos años en la empresa y un día yo me senté con él y le expliqué oye si tú no te sientes a gusto te tienes que ir sabes y se lo dije con cero malicia sabes literalmente le dije así como mira o sea tú te tienes que dar cuenta de que tú tienes una cantidad de años en esta empresa y las cosas ya te ven de una determinada manera y puede estar ocurriendo que sientan que tú no te vas a ir o puede estar ocurriendo que sientan que sabes no que no hay necesidad de mejorarte las condiciones sabes porque para pagar un recurso como tú con las condiciones que tú estás exigiendo de repente pueden encontrar afuera en el mercado de una persona que tenga otras capacidades o sea como que le di otra perspectiva y le expliqué si tú te quieres si tú quieres mejorar tus condiciones a veces la única forma de mejorarte de las condiciones es cambiarte de trabajo o sea es triste pero es la realidad entonces claro él obviamente no me hizo caso continuó en la empresa en la que está pero es como sabes el tipo de persona que no que no cambia sus circunstancias no hace nada para cambiar sus circunstancias pero constantemente se queja de sus circunstancias entonces Sagitario veo que obviamente si el mensaje no resuena para ti no lo tomes Sagitario yo te dije que no todos están pasando por esta situación o sea honestamente me desagrada un poco cuando a veces veo comentarios en mi canal de personas que me dicen no pero eso no es lo que me está pasando o sea me pasa muy pocas veces pero cuando me pasa sabes las personas son como muy como muy prepotentes y es como que yo trato de explicarles una y otra vez que si el mensaje no encaja para ti no lo tomes porque no es para ti es para otra persona entonces a lo que voy es tómalo si resuena si no resuena para ti no lo tomes pero siento que Abril te presenta a algunos de ustedes en el mes de Abril la oportunidad de reflexionar si esto es lo que quiero hacer si me siento a gusto donde estoy y si no me siento a gusto en donde estoy o lo que estoy haciendo o como la compensación que estoy recibiendo en lugar de enfocarme en todos los aspectos negativos de la situación en la que estoy hacer un cambio de conciencia y empezar a enfocarme en qué puedes hacer tú para cambiar tu situación ya que nadie está cambiando tu situación en el exterior que está dentro de tu control y qué puedes hacer tú para cambiar tu situación y para algunos de ustedes si veo que hay un cambio positivo pero ese cambio positivo surge de ser proactiva o proactivo y hacer ser el agente de cambio o sea el cambio lo inicias tú ok bueno sagitario estos son los mensajes que tengo para ti el día de hoy espero que esta lectura te haya gustado y haya resonado para ti si fue así me encantaría que me lo dejaras en la sección de comentarios a mí me encanta leer cada vez que mis interactivos resuenan con cada uno de ustedes también me puedes dejar un like en este video ya que esto me ayuda mucho en el crecimiento del canal y yo lo agradezco muchísimo y si eres nueva o nuevo a mi canal te invito a que te suscribas y que actives la campana de notificaciones para que te llegue un mensaje cada vez que suba un nuevo video a mi canal muchísimas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy y espero verte muy pronto en un próximo video bye